muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of serga phantom hoglas y ya llegamos a la isla de las ruinas pero antes de ir a esa isla fui por un tesoro y y y terminé grabando la parte del tesoro mientras estaba hablando y además de eso fuimos al además de eso después del tesoro fuimos por terry y el cual en vez de darnos en lugar de darnos el artículo por el cupón había que decir lo extraordinario que es wow mira qué tormenta de golpes le acabo de dar a ese monstruo aunque me alcanzó a dar algunos golpes con su al famoso con el ataque de salto ataque que también lo usa link el sendero a la gloria del reino solo el sendero a la gloria del reino solo a los que el poder posean se revelará el sendero al reino por fin podremos entrarnos en la isla creo que dijo que habláramos con mita el tercer caballero no efectivamente y de paso conseguimos un tesoro más pero esta vez por fuera esta vez lo corte para que no para nada se puede una vez se puede ups casi algo me la estuve jugando por aquí este es un laberinto sobre el agua corre 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 eso estuvo cerca me voy voy a gastarme unas flechas a menos que lo cambie por la garra casi me la juega y quería asegurar que no sea el monstruo si no puedo agarrarlo significa que es el monstruo que hay un lique lique latigazo y latigazo también se puede dar con el boomerang si me estoy distrayendo con ese monstruo pero a mejor por precaución y listo vamos bueno pensaba ponerle una bomba pero no hace falta bastaba con darle unos cuantos latigazos y ya ups eso estuvo cerca uy que si por poco ups me desvié la mira y ahora si más rupias estoy consiguiendo rupias como un proceso uy que estuvo cerca una distancia un poco arriesgada y vamos a seguir siempre hago lo mismo manecillas del reloj y vamos por aquí y veamos no por aquí tampoco es seguimos saltando ups eso está voy cerca eso fue una cuestión de suerte eso fue suerte y lo demás tontería y toca devolverme porque es el camino equivocado y bueno aquí tampoco ahí fue donde conseguí la rupia gracias al a la garra que es bastante que es muy útil a la hora de pillar tesoros ups por aquí tampoco es el camino correcto bueno por lo menos en el camino voy cogiendo rupias eso sí aquí tampoco hay nada uy eso sí que es laberíntico mire por donde se mire un momento por aquí tampoco y vaya vaya volvemos al punto de inicio en fin ah sí aquí también eso se vería peligroso una jugada muy peligrosa aquí tampoco un poco aquí menos a un momento que no me había fijado muy bien cuál camino seguir me sube dando vueltas nada más por enfrentarme a unos cuantos por conseguir algunas rupias y llegamos y vamos a bajar aquí y antes de que me dé con el hueso sí es una jugada muy riesgosa y de precisión y requiere reflejos felinos para poderle darle a esas a esas calaveras veamos que hay por aquí riqueliques o rupias esos buros eso estuvo cerca y y listo esas sí son verdaderas rupias verdaderas rupias algunos liqueliques se hacen pasar por rupias para para así pescar algún desprevenido son meras trampas ups y me fui de lleno hacia una roca qué bien uy eso estuvo cerca ups y me comí otra bueno por suerte tengo más defensa y me imagino que ese debe ser el templo de Mita sí y casi me caigo al agua templo de Mita eso sí bonitas ruinas está aquí el metal puro vamos a ver por desgracia necesitamos una llave este es el reino Cobol hogar de los moradores del mar destruido hace siglos yo soy uno de los cuatro caballeros que sirven al rey soy el el tercero soy y Mita es mi nombre yo custodio el sello de la tierra vos que portase el collar del rey buscáis algo en el lugar de reposo del rey muto buscáis el metal puro para forjar la espada sagrada y derrotar al monstruo muto nuestro rey poseirá ese metal que buscáis pero un monstruo entró en su templo y le despertó de su letargo ahora está muy enfadado ¿podrías ir al templo y acabar con el monstruo? solo así calmaríais la cólera del rey lo haré muestranos pues como derrotáis al monstruo y calmad al irakundo rey cuando recupere su serenidad seguro que os dará audiencia para entrar al templo del rey muto se debe restaurar la tierra sellada visitad allí el segundo caballero que reposa al templo del este es un lugar muy peligroso si lo superáis más si lo superáis el caballero os recibirá abriré un nuevo camino para que podáis continuar y listo primero vamos por unas con unos cuantos corazones y listo bueno el corazón sobraba eso si mira jonathan un puente este es el sendero del que hablo es el sendero del que habló mita nos conducirá hasta el segundo caballero desde luego que si y bueno ya va siendo el mejor momento para dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau chau